Infórmate, Mijín. ¿Qué más Mijines cómo están? Hoy les traigo un nuevo video, de John Valverde, disfrutando de los placeres de la vida. John Valverde, después de su festejo al día del niño, estuvo reportándose desde sus pueblitos vecinos de sus páramos. Rico por Dios, y un cuecito asado. Se arregla el día, mundial que sí. Este se ve rico, más rico. Las comunidades cercanas a la casita de John, siempre lo reciben con los brazos abiertos, en esta ocasión le dieron alimentos propios del sector, unas ahoritas con mellocos, y no podía faltar un delicioso cuello asado, eso sí es disfrutar de los placeres de la vida. Después de pegarse su buen plato de habitas, acompañado del cuisito, ya regresó a su pueblito, ahora se reporta desde sus bellos páramos. Se escucha un burro de fondo, pero ignórenlo. Miren quién está por ahí. Él. A los tiempos vuelve a verle a su chivito, el arisco. Siente que el arisco está muy solito, al igual que John, y siente que ya le hacen falta unas chivitas para sentirse acompañados. No hace falta unas chivas. Arisco. La pena que ya está de conseguirte una chiva ya. Por otro lado, Eli Huaminga continúa en la ciudad de Riobamba, y como la pueden ver, está muy feliz, ya que ha pasado todo el fin de semana disfrutando junto a su familia. Están pasando su fin de semana súper chévere. Mi fin de semana, en efecto, lo pasé junto con mi familia, junto con mis papás, mis hermanas, mis sobrinos, mi familia. Pasé muy contenta, recargando energías para la siguiente semana, para el lunes, que tiene que empezar con toda la actitud positiva del mundo. Pues bueno, eso amigos, ahorita aprovecho para salir a tomar un café con una amiga, y pues nada, eso. Decidió responder algunas preguntas, entre ellas algunas muy raras. Le preguntaron si era lesbiana, y Eli respondió que no, realmente muy rara esa pregunta. Otra pregunta fue, si le gustaban los extranjeros, y ella contestó que aún no había conocido a nadie. También muchos querían saber por qué tenía esa cicatriz en la nariz, pero ella solo respondió que fueron los golpes de la vida. La última pregunta que le hicieron, fue que pasara un tips para prevenir la caída del cabello, pero a Eli también le gustaría saber eso, ya que por el estrés se le ha estado cayendo mucho. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like.